La ensalada de legumbres Y lo que hacen es ponerla primero en remojo durante toda la noche Y después cocinarla desde agua fría durante una hora Oye, yo la quiero hacer con la judía que tenemos aquí Con la alubia de toda la vida Adelante, se puede hacer sin problema Vamos allá, esta se utiliza tanto para dulce como para salado Sabéis el dulce, el helado japonés se hace con esta alubia Simplemente se hace un almíbar, se cuece la judía adentro Agua con azúcar y luego de ahí ya haces un helado Se hace una salsa también muy buena El primer paso, vamos al segundo paso Tenemos un producto que yo creo que es el también Quitando la verdura, yo creo que es la verdura del futuro también Y una cantidad, que tiene una cantidad de proteínas Esta alga o cualquier tipo de alga Tiene 50 veces más de hierro que la espinaca Sí, 50 veces más, estamos diciendo Y mantiene las propiedades porque estas vienen secas, vienen así Esto lo compráis en el bolisterías, en grandes superficies, en el mercado Esto ya existe, esta por ejemplo se llama lechuga de mar La lechuga de mar lo que tenemos que hacer es simplemente hidratarla en agua fría Durante unos minutos, 5 minutos ¿Qué pasaría esto? Y esto es esto Y esto, una ensalada, vamos a hacer una ensalada de aquellas ricas, con mucho sabor Súper buena Vale, vamos a hacer un aliño para estas algas Tenemos vinagre de arroz, también se encuentra muy fácil Que no tenemos vinagre de arroz, vinagre de manzana Vinagre de vino Vinagre de Jerez Vale, vamos a poner vinagre de arroz, es que es un poco más suave A mí me gusta más, venga, pongamos bien Después, soja, como no, no puede faltar Soja, yo creo que ya... Vale Vamos, es muy nuestro Aquí esto ya pinta bien, ya tiene buen rollo, ya tiene buena... ¿Os gusta el picante? Sí, sí, sí ¿Alguien ha dicho que no? A mí no Ah, un poquitín, solo un poquitín, algo sutil Venga, va, pues no le ponemos Venga Sésamo, sésamo tostado, que sabéis que aparte de las propiedades que tiene, que es muy sano Tiene una potencia de sabor buenísimo Lo que le he puesto es guindilla en polvo, pero en copos, vaya, pero que pica muy poco, ya verás Casi no lo vas a notar No, no pica Vale, azúcar Azúcar moreno Un poquito Que le vamos a poner un poco, para suavizar el vinagre, para contrarrestar la soja también El punto de acidez, le ponemos un pelín Opa Maravilloso Yo tengo que decir que estamos enamorados, somos unos enamorados de la cocina japonesa Y yo creo que nuestro país está calando y ha calado mucho ya desde hace tiempo Y es una cocina sana, es una cocina buena, es una cocina de sabor y es muy natural Y no solo tienen el sushi, que tienen, bueno, como bien sabéis, tienen muchísimas cosas y muy buenas Qué bien se come en Japón y qué bien, bueno, nada que envidiar a la cocina española, que somos los top, de los tops Pero es verdad que se come muy bien allí Bueno, ahora ponemos a marinar las algas, que van a coger ese sabor tan bueno de esta mezcla, ¿eh? Y además lo ponemos todo, hala Venga ahí Y lo dejamos aquí Venga, esto ya lo dejamos aquí macerando Esto ya, simplemente para hacer una ensalada de algas, con unos palillitos y demás Ya está bueno Perfecto, vamos a ir con la verdura Tenemos cebolla tierna Tenemos shiitake, yo creo que es la seta por excelencia japonesa Y sí que es verdad que es una seta extraordinaria Y se encuentra fácilmente Y fijaros, una cosa extraordinaria, que a mí me parece preciosa Lo voy a cortar por la mitad, porque así, o por la mitad, o a cuartos, que es lo bonito Y mirar ¿Alguien sabe lo que es esto? Espérate, no digas nada ¿Nadie? Una esponja ¿Eh? Una esponja Una esponja Y Isa, porque tú, hay una esponja, es verdad, del baño, que parece, que es parecido, pero no Seguramente a alguien de casa le suena mucho, porque de aquí sale una flor Esto está en el agua, flota, y la raíz de loto, que esto es la raíz de loto Exactamente La flor de loto, o sea que está encima del agua Y flota, también gracias a esta raíz, porque tiene aire dentro Esto es más difícil de encontrar, pero se encuentra, ¿eh? Pero no sabe a nada que yo recuerde que yo había probado antes Yo sí, a la chufa A mí me da la chufa ¿Sabéis las chufas? Pues a mí me da eso Bueno, puede ser un poco Y es cocinada, es buenísima Puede ser un poco Puede ser un poco Ponemos otra verdura Bueno, y la cortamos Pues bueno, así y luego por la mitad para que se vea bien esta forma tan preciosa que tiene Finita, corta la finita Finita, finita Y tiene mucha agua, realmente tiene una gran cantidad de agua Sí, es muy buena Y está bien también, porque esto, si lo... Normalmente se hace en verdura, salteado, pero frito, si la cortas muy fina y frita, queda muy buena Y luego queda sorprendente ¿Veis que tiene... es una forma de estrella? Diferente No sé, es como muy infantil, ¿no? Me parece a mí el dibujo y es... Sí que huele un poco a chufa Un alimento bonito Sí, 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 es que a mí me recuerda mucho a la chufa Sí Es realmente muy bonito Y lo voy a hacer en cuartos, va Y así será más fácil a la hora de desaltear Bueno, a veces en casa nos apetece comer algo fresco japonés Y oye, pues esto es una buena alternativa para comer sano ¿Alguien quiere probarlo crudo? ¿Sí? Venga Venga, pues dale para probar Va, tú que te has plantado ahí Tiene un poco como de madera, cuando se cocina, ¿no? Pero así en crudo es interesante también, ¿eh? Pues sí que se parece chufa, ¿eh? Pues sí que sabe chufa, ¿eh? Bueno, luego lo probaréis todas y tú también Porque realmente cuando está cocinado es delicioso Y es difícil de encontrar, pero muy interesante Perfecto, vamos a ponerle también esa judía fresca japonesa Que se llama edamame Y que es la típica que todos pelamos como pipas Yo creo que son las pipas japonesas Que las tengo aquí Es una soja verde Y es soja verde Es este tipo de alubia Tan redonda que como viene congelada Normalmente pues no es difícil de encontrar Y luego se descongela Y queda de esta manera Para hacer a la brasa Para hacer salteada Para pelarla Para comerla con la piel ¿Que no encontramos? Que se pela Hombre, guisante sería un sustituto perfecto Para todo lo que estamos haciendo Encontramos sustituto Oye, las setas también El champiñón Cualquier tipo de portobelo Vamos a hacer el salteado Yo me acuerdo que Javier y yo hicimos un viaje Ahora ya hace tiempo que no vamos Hicimos un viaje de Okadate Bueno, primero a Tokio Luego a Okadate Y de Okadate que es el norte de Japón Y nos fuimos a comer por ahí Que había muy poca gente extranjera Nos miraban como muy raro, ¿no? Nos entendimos porque, claro Si tú todo el rato hacías así Quiero comer Y nos fuimos desde Okadate Desde Japón hasta Canadá En barco Por el estrecho de Bering Muy interesante Voy a cortar un poco Venga, yo voy salteando aquí Del verde de la cebolla Que sabéis que nos gusta mucho Para poner al final Para ponerle ahí un poco Que eso está... Vamos Si está que hay que cocinarlo bien, ¿eh? Hay que darle aquí... Bueno, pues salteado Vale, un poquito de sal Pimienta, como siempre Pimienta que nos falte Ya veréis que ensalada Más buena Que es buena para la circulación Como que fluye más todo ¿Sabes? Y luego va a venir alguien enorme a visitarnos Que yo estoy alucinando todavía Alguien muy, 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 muy grande Pero muy, ¿eh? Bueno, yo no sé si es... Alguien o algo Más bien, ¿no? Oh Vale, ponemos ya, veis La cebolla tierna Y luego todo esto Lo salteamos al dente Vale, veis Hacemos así un salteado Fantástico Edamame Chitaque Cebolla tierna La raíz de loto Venga, ahí Perfecto Y salteamos aquí Venga, vamos con la vinagreta Vinagre de arroz Que me ha sobrado vinagre de arroz Y que... Probarlo porque es mucho más suave Que el vinagre normal Y que va muy bien Y tú hierbas, hierbas, hierbas Hierbas, hierbas, Javier ¿Qué tenemos así de hierbas que pueda ser...? Hombre Buenísimo Hombre, no está para tomarlo así tampoco Pero bueno A mí sí Así Es suave Sí Mira, vamos a poner un poquito de eneldo No mucho Pero porque es potente Un poquito de perejil rizado Bueno, esto ahora ya le vamos a dar el toque Torres Y el toque de aquí El toque nuestro Un toque de salvia El vacío, mediterráneo Típica del hispanic O sea que... Y salvia es muy sana también Es muy buena, muy aromática Y ya que tenemos aquí un poquito de tomillo Tienes también, Javier Chulísimo Orégano Orégano Miel Vinagre de arroz Diluimos Y mira, voy a hacer una cosa Que si me ha sobrado Lo vamos a poner también Sí Y una gotita de salsa de soja Una gota Tiene buena pinta, ¿eh? Ya Y estas hierbas Esto, por ejemplo, que he hecho ahora Si esto lo cogéis Fijaros que recetón os voy a dar Si esto lo cogéis Y vais a hacer un pescado al vapor Y lo pintáis con esto Con esta solución que hemos hecho de vinagre La soja y la miel Un pescado o una carne Da igual que pongáis al horno Flipáis O sea, sale increíble Tenemos soja también, ¿eh? Esto pone en frío la soja Venga, esto ya lo tenemos, ¿eh? Vale, y ahora Un poquito de aceite de oliva aquí, ¿eh? Vale, dame el azuqui Esto me lo pide El azuqui Azuqui Y si no Las venden frescas también Que las salteáis con la verdura Que también va muy bien Mirad qué pinta tiene esto, ¿eh? No, ya Pinta raca Pero total Hay que probarlo de sal Evidentemente sal, pimienta Ahora pondremos la vinagreta Pero hay que probar Esto es sano Y tiene un montón de propiedades Y ahora que nos apetece ensaladas fresquitas Así Y con poco trabajo Ya habéis visto tú Lo que hemos tardado en hacer esto Ahí está Ponemos el verde de la cebolla Que eso puede ser Perfectamente en crudo Para refrescar Estamos hablando de una ensalada Y le ponemos Yo tengo un bol aquí en japonés Que es muy suave, ¿eh? Fijaros qué bol más bonito he encontrado Las algas Hemos dicho Pues bueno Vamos a hacerlo japonés ¿No? Oriental Y las uvas, Sergio Que tenemos unas uvas Que en esta ensalada Le va a ir muy bien Bueno Fijaros, tenemos uva verde Que oye Si no lo tenéis Pues dices Pues le pongo Unas pasas de corinto También Tampoco le iría mal Esto que me sobra Espérate Esto que me sobra Pero bueno Esto es el aliño Espérate, espérate Yo es que a veces Nos hacemos ensaladas Solo de algas Solo con algas Un montón de algas Porque es que son muy nutritivas Que hoy en día Parece un producto Todavía raro Pero bueno Ahora ya cada vez Yo creo que no Entra más En la dieta Y es un Claro Un producto muy completo Súper completo Yo sé En casa siempre tenemos Aliñamos, ¿eh? Con toda esta vinagreta De hierbas Venga Y la uva Que le da el toque El toque dulce Y seamos generosos Que esto hay que aliñarlo bien Uva verde Que además Veo que no tiene pepita Bueno Pues no Si alguna tiene Sí, pequeñita, ¿no? Bueno Ahora mezclamos todo muy bien Habéis visto que ha sido Súper rápida esta ensalada Y lo que tienes Es una potencia de sabor Muy buena Es muy fresquita La guardáis bien en la nevera Y luego bien fría Os la coméis O tibia también A mí así ya me gusta Y es muy sana Y muy energética Yo me pillo aquí unos palillos Y me pongo mora Porque tiene el shiitake Tiene la legumbre Vaya pinta tiene Vinagreta está sobrado Pero vaina vegetal A tope Vamos a poner Lo que tiene aquí, ¿no? Esto es verdad Que te pones un plato Y con esto triunfas, ¿eh? Nos salimos un poco De lo habitual Y... Y bueno Pero son cosas Que podemos hacer en casa Venga Ya lo tendríamos Y comemos en casa Como en el mejor restaurante japonés Del mundo Toma ya